Tú y yo hasta cuándo, hasta que deje de existir, tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé